que en unidad. El ministro de Justicia espera que la Asamblea Legislativa considere las cinco leyes para la reforma de la justicia con celeridad porque se trata de normas de urgencia. El ministro Lima detalla que se debe agilizar los trámites en derechos reales y facilitar las adopciones, como también establecer mecanismos para mejorar la carrera judicial, además de viabilizar los procesos contra magistrados y el cambio de vocales a jueces en salas constitucionales. No son leyes aisladas del proceso de reforma, son leyes de emergencia y de urgencia, porque derechos reales no pueden seguir teniendo filas desde las cuatro de la mañana en tiempo de pandemia. Necesitamos cambiar derechos reales con urgencia, porque no puede ser que, y ahí tengo que hacer un anuncio positivo, que no haya adopciones en Bolivia porque la burocracia y los jueces lo impidan. Ya tenemos al primer niño que se va a España, ya tenemos niños que se van a Italia. Tercera ley de emergencia, la carrera judicial. Solo va a haber independencia con carrera judicial. Esas son leyes nuevas que están en debate a nivel de CONAPES, de UDAPE y del Gabinete, porque algo que tiene que quedar claro es que reforma sin presupuesto es solo discurso. Una ley tiene el objetivo de que los juicios de responsabilidad sean juicios que de verdad encuentren una solución al clamor de las víctimas de la injusticia en encontrar responsabilidad de magistrados y consejeros. Esa ley estaba trabada. Es una ley que ya está en la posibilidad de ser una ley vigente que le dé justicia a quien le reclame responsabilidad a magistrados y consejeros. Y la otra ley tiene que ver con la justicia constitucional. Lo que más llamó la atención es que ya no va a haber salas constitucionales, ahora van a ser jueces constitucionales.